Si estás en una cuerda floja y no sabes si apoyar el movimiento pro vida o el pro aborto, este video es para ti. ¿Es pecado abortar? En primer lugar, aclaremos qué es el aborto. La medicina y el derecho canónico considera aborto la muerte del feto mediante su destrucción mientras depende aún de la madre o por su expulsión prematuramente provocada para que muera. Así ha sido declarado el 23 de mayo de 1988 por la Comisión para la Interpretación Auténtica del Código de Derecho Canónico. Ahora, existe un tipo de aborto llamado espontáneo o natural, en el cual no existe intención de acabar con la vida del feto. Hoy no hablaremos de esa clasificación. Bien, aclaremos esto. ¿Uno es un ser humano en sus primeras fases de desarrollo? Desde que se produce la fecundación mediante la unión del espermatozoide con el óvulo, surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido, existen y existirán. Por ejemplo, no tiene sentido decir que un niño proviene de un feto, sino que él mismo fue antes un feto, del mismo modo que un adulto no proviene de un niño, sino que antes fue niño y siempre es el mismo ser humano, desde el principio. Y tan absurdo sería defender que el hijo recién concebido no es un ser humano porque no tiene aspecto de niño, como suponer que el feto no es un ser humano porque no tiene el aspecto externo de uno. Ahora, analicemos un pequeño dato. El nuevo aún no nacido inicia con el desarrollo de su sistema nervioso a partir de las dos semanas de su concepción. Sí, recién ahí. Pero recordemos, desde el primer día en el vientre ya se considera un ser humano. Y me podrás decir, pero los primeros días no siente nada, ahí se podría dar el aborto sin ninguna culpa. Bueno, pongamos un supuesto. Si una persona perdiera por alguna rara enfermedad, todo sentido y toda conciencia, ¿estaría bien acabar con su vida? Me parece que no, ¿verdad? También se escucha mucho decir, tu cuerpo, tu decisión. Ok, quienes así argumentan no tienen ningún fundamento en absoluto. La realidad demuestra categóricamente que el hijo es un ser por completo distinto de su madre, que se desarrolla y reacciona por su cuenta, aunque la dependencia de su madre sea muy intensa. Dependencia que, por cierto, continúa mucho tiempo después del nacimiento. Entonces, no, no es tu cuerpo, es otro. Pero depende de ti para poder sobrevivir. Hablemos un poquito también de la madre. ¿Cómo aborta? Existen diferentes métodos, medicamentos y operaciones para realizar esta práctica, desde las legales hasta las clandestinas, las cuales obviamente son muchísimo más peligrosas. Entonces, ¿no sería mejor legalizar en más países el aborto para así proteger a las mujeres? A ver, primero volvamos a la premisa de que no es su cuerpo y es un ser humano en desarrollo. Ahora, aún en los países en los que es legal esta práctica, existen muchísimos casos de clandestinidad, debido a la vergüenza que les da a las chicas y a sus familias el realizarlo. Por ello, también hay mucho riesgo de muerte. Legalizar los abortos no ayuda a su desaparición, sino que aumenta su número. Creer lo contrario es un error muy extendido que desmienten las estadísticas de todo el mundo, sin excepciones. Pero, ¿y las consecuencias psicológicas? Todo embarazo no deseado supone, claro está, una perturbación emocional en la madre, como ocurre en cualquier disgusto serio, y más si la madre es una menor de edad o si el embarazo fue producto de una violación. Bien, obviamente esas circunstancias son muy delicadas y graves, por ello está en la familia, amigos cercanos, el Estado y hasta en la misma iglesia, la responsabilidad moral y cristiana de proveer ayuda, tanto económica como psicológica para la mujer embarazada. Y no dejarla a su suerte. Ahora, ¿no es mejor evitar que nazca un niño llamado a tener una vida pobre, o con una enfermedad que provoque sufrimiento tanto para él como para su familia? No. El pensar de esta manera conduce a la aberración de suponer que dar muerte a un ser humano en determinadas circunstancias es hacerle un favor. La muerte como remedio va directamente en contra no solo de los más elementales planteamientos humanitarios, sino también del sentido común. Dale la oportunidad de nacer y hacer con su vida lo mejor que pueda. Si Dios mismo lo quiso ahí, ¿quiénes somos nosotros para quitarle esa dicha? Entonces, ¿es pecado abortar? Sí. El quinto mandamiento ordena no matar. Es un pecado excepcionalmente grave, porque la víctima es inocente e indefensa, y su muerte es causada precisamente por quienes tienen una especial obligación de velar por su vida. Ahora, recordemos, todos los católicos estamos llamados a una vida plena, y a contribuir activamente a la extensión del reino de Dios en la tierra, llevando el evangelio hasta el último rincón del mundo. Si todo miembro responsable de una sociedad que se proclama civilizada, tiene el deber de defender la vida y la dignidad humana, por mucho más razones los católicos hemos de asumir esta tarea. ¿Qué podemos hacer? Bueno, comencemos con la oración, pidiendo por esos nuevos hijos y por esas nuevas madres. Compartamos información sobre los aspectos pro vida, y acojamos a aquellas mujeres embarazadas que se encuentran en una situación delicada. Tal vez ellas dependan de ti para traer esa nueva vida al mundo. Nosotros somos Catoli Todo, y eso fue todo por hoy. Que Dios te bendiga. Voy caminando con rumbo al reino que él me prometió, y a pesar de las caídas tropiezo, él ya me levantó.